porque la risa cura el alma, dicen, ¿no? Así es. Vamos a ver qué travesuras hizo el mago pirata barbaloca con los famosos. Gracias. Gracias, Sergio. Y recuerden... Mira, vamos a hacer un poco de prestigitación contigo. Tengo aquí una baraja española. La voy a recorrer de esta forma. Mete el dedo donde tú quieras. De la baraja, mi amor, porque me ha pasado... No, claro, claro. He tenido accidentes, he tenido accidentes. Ah, no, está bien. ¿Ok? Ahí está. Ok. Mira, ahí es donde metiste el dedo. Toma la carta y pégala a tu pecho, por favor. Yo voy a dejar las cartas a la vista de todos. Oye, en ese momento es la carta más contenta de las dos. Ok, voy a girar y cuando gire, muestra la carta que te deparó el destino. ¿Sale? ¿Ya está? Vela tú también. Ya, ya. Ok. Voy a intentar adivinarla. ¿Te parece bien? No te pongas nerviosa. Es un pase mágico. Ok. Seis de espadas. La giramos. Seis de espadas. No, pero no supiste. Seguro tienes puros seis de espadas. Espérame. No, no, no. Seis de espadas. O sea, que todas estas fueran seis de espadas. No, no, espérame. Eso sería un verdadero milagro que solamente tú puedes hacer. Sopla. Y con una mujer tan guapa, los milagros también ocurren. No, no es cierto. Sí, es cierto. Pero, ¿qué pasa si viene otra súper artista como tú? Les tengo que regresar a la baraja normal. Dale un beso aquí. Ok. Dale un beso acá. Ay, me encanta ser mago. Y la baraja vuelve a su estado normal. Todo porque la belleza es magia. Está bueno. Está increíble esto. Qué bárbaro. Esta noche ya está. Ya estamos aquí.